Vean y desde que el sol salió, yo tenía que hacerte el amor. Riva, papá, como a tono tu bebé, nunca le encuentro. Despejate el momento, olvida que te rodea y tengo ni idea. Vámonos lejos. Donde te mueres, tengo ni cantora, no te anotó. Aprovecha el momento, repítate que nos anotó. No tengo ni idea. Man, yo tengo ni idea. Vecito, si me prende el coquillo, vestido. Mala vuelta, pala, que me toco si yo. Poco el pillo, se muestra el pancato, el torrillo. Vámonos lejos, bolitas duro, nos fuimos. Dale que te empate, vámonos, fugao, para cubrir la boca. Ese cuento de mi vestido, no te metí. Siguiente. La cuca a la que ya se va, sin miedo se va. Cuca a la cuca a la que ya se va, sin miedo se va. Se disimula la y lo que quiere es sexo. No te disimula la y lo que quiere es sexo. La cuca a la que ya se va, sin miedo se va. la va a caer, y de más que un beso sexo, lararoé, y de más que un beso sexo, lararoé, tu calera vea desnuda sin fronteo, yo le dico lo que le fue en mi p... Me pide mami, que era ollao, yo quiero tu aventura, que me da mami sin censura, me doy la cuera para mi infección, mamito estás dura, me las apuras, yo quiero darte cultura, tu camina siempre tienes pasivo, agresiva si yo me tivo, tu agresiva y yo agresivo, sobre el castigo, DIY Jody, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico, como una explosión patabón, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico, como una explosión patabón, que es el... Millón al récord, le es el... Dr. Joe, Mr. Frank, ira guau guau, el de la Maxi Papi, Blow Music Factory, ira guau guau, ira guau guau, ira guau guau, ira guau, pues ya no tengo sentimiento por dentro, mamá, y si yo no es lo que busca, me dice que eso mata, que si me pierdas todo, te pagan con nada, por eso no quiero me permiso, ni presión, que aguanta, por eso no tengo sentimiento por dentro, mamá, y si yo no tengo sentimiento por dentro, mamá, te quiero de querer ni nada, no siento nada, que puedo hacer, y nunca llegaré a amarte, lo mejor que haces es el olvidarte de mi, alejazo de tu padre, no seas iludido, eso no es real para ti, pues sin mi corazón no hay nada, no siento nada, mamá, alejate de mi. Tranquilo por ahí, papá, y ahora sí que matan por la... Suelven la boca, el sol no es de hombres, rápidos saben algo y bla, 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 Si no te hagan nadie más, no te pones la envidia-tan. ¡Y a mi me gusta como tu te ve, a jaja, siempre siente cuando te mueve, a jaja, de que no hay nadie como tu bebé, Paraguay, ya no te hagan que tu lo sabes, y de los puestos van y los peones y tratando de atrás a hacer maldades. Se corta, después de que me sube la falda, la falda. Ella sube, te traje. Te tengo que decirte de la falda, la falda. Ella sube, te traje. Dígame en mi pro. La falda. Ella sube, te traje. La falda, la falda. Dímelo, chori, dímelo, falda. Tranquilo que... La tengo sedia. Y no te traje. Si me gusta, no me gusta. Si te tiré, móvela. Si te relajo. Y si yo me pego, no me pego. Y ahora dime qué, dime qué va a pasar. Si yo te me pego y tú te me pegas, ahora dime que, dime que va a pasar Si yo te me mea y tú me meleas, si yo te me pegas Si yo te me pego y tú te me pegas, dime que es lo que va a pasar Si yo me me mea y tú me me meleas, si yo me me meleas Yo soy el palco, yo quiero mucho gusto y te palco En una esquina de la disco, yo vi bailando solo en la pared Y rápido dije, ese es la que es Y hablando claro yo no falta me, yo me ni me pegue Estaba enfrenteando y consumí, ni me ni me atrapa Parece que si a ti le gusta, eso se le ve Y hablando claro yo no falta me, yo me ni me pegue Y no fui malo loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo también me pegue y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea Y no fui malo loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo también me pegue y contra la pared Que yo traté de nada, de nada Que yo traté de nada, de nada Y en un viaje sube, sube hasta la nube y ve Pa' ver que va, pa' ver que va Que le cargas, que tu son que valga Se ve la barra y de telepichea Oye, me dile a tu amiga que deje el guille Que yo estoy esperando de que le llegaron Inclusive, tengo lo que pide Yo sé que lo que le viene va a vivir Le dan el miedo, dale, tráela Que si se tiran, no se arrependerán Y no me voy a lavarla Que te vayas con su ley, la mando por ley, tráela Que si se tiran, no se arrepentirán Y no me voy a lavarla Cuando el trago yo estoy ley, la mando por ley Todo el trago yo estoy ley, la mando por ley, tráela And lindo, tráelo, tráela si te coma el parque ya, después te va a encendiar. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Y si me pide calor, caño yo le doy, pero con la luz prendía. Bienvenidos a mi mundo, en la clase no me esperan, por aquí asunto y me pregunto, que será el emisciativo como hoy, y hoy, aquí en la esquina, donde día a día huelgo con mi vida, me pregunto como estoy, aquí de donde soy, a veces me va bien y a veces me va mal, aquí en la esquina, donde día a día huelgo con mi vida, me pregunto como estoy, aquí de donde soy, a veces me va bien y a veces me va mal, con gente que te mete corriente, no siento bien, yo por un par de